Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo Quiero enseñaros en este vídeo este juego, Sea Babble Es un juego de luchas entre caballitos de mar, uno contra el otro Y ha sido un juego desarrollado por un nuevo estudio de Coruña O sea que tenemos aquí un estudio gallego que ha desarrollado pues el Sea Babble Entonces vamos a probarlo, ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, el juego es para dos, ¿Vale? En concreto yo voy a utilizar el mando de 8 bits Con bluetooth o cable usb, ¿Vale? Y lo he mapeado El juego, déjadme enseñaroslo, ¿Vale? El juego es para jugar con dos jugadores, con el teclado, jugador 1 y jugador 2 O con mando y otro jugador con el teclado o con dos mandos ¿Vale? El mapeo, bueno, es muy sencillo, el movimiento, pues movemos al caballito de mar Luego disparamos, ¿Cómo se va a disparar? Bueno, normalmente en los juegos disparamos en una única dirección En este juego, como se disparan hacia un lado o hacia el otro Vamos a tener en los mandos de Xbox, pues, hacia la derecha o hacia la izquierda para disparar El dash es un turbo que tiene en los caballitos, ahora lo veremos En el cual, pues, pulsas la derecha o la izquierda y va hacia más rápido y acelera Pero obviamente es limitado, tenéis dos dash instantáneos Ahora los vemos Y con las teclas, pues lo mismo, ¿No? Entonces, claro, este mando no tiene la misma configuración que el mando de Xbox Así que me lo he mapeado Los mandos de 8 bits tienen el XPath Entonces, básicamente lo que he hecho es configurar las teclas de dirección con la compresión de teclado Y es bastante sencillo Y luego para los disparos y para el dash me los he configurado en los botones Y con eso ya está Entonces ya con esto vamos a jugar Vale, en el menú de selección, pues, tenemos distintos mundillos donde podemos hacer una lucha Como decía, es un juego pensado para peleas Entre uno contra el otro Y tiene un montón de escenarios Entonces vamos a escoger el primero La verdad es que está chulísimo el juego Tiene... es perfecto Para un pequeño eSports Un pequeño campeonato O sea, es que es alucinante O sea, me encanta Venga, Flay Pulsando en Enter Vale Ahí se preparan los rivales Vale Entonces aquí tengo los... Entonces aquí tengo que coger la burbuja Y los caballitos obviamente se pelean para buscar la burbuja Yo me la quito el cangrejo Vale, lo siento es que estoy jugando yo solo contra mí Entonces... Me dispara Y con el disparo Me quita la burbuja Y yo... No os fijáis Tengo dos gambas Vale, cuando le doy al dash Tito pierde una gamba Y se tiene que regalar Vuelvo a pulsar Y tengo dos gambas ¿Veis? Es súper sencillo el juego Pero es muy aditivo Para echar una partida rápida Entre dos amigos Es brutal Se trata de el Gana El que en menos tiempo Marque tres goles Aquí tenemos obstáculos La música está genial Tengo obstáculos Que no me dejan pasar Es básicamente un juego de fútbol Deja un poco el volumen La música La banda sonora Me encanta Es que Ha escogido Una banda sonora Que va acorde A este mundo submarino A los que sois amantes Desde la naturaleza Del fondo del De Bob Esponja Y del fondo del mar Es perfecto Es que es Es un vicio Estar aquí En este mundillo Y a los snorkers Claro No sé qué pasa Que si nos separamos Los dos caballitos Es como que no No puede seguir avanzando La pantalla Tienen que ir juntos De la mano Es decir Hombre Obviamente Si estáis Si estáis jugando Dos Lo normal Es que el caballito Pues Los dos caballitos Pues están juntos Es muy raro Que se separen No tiene sentido De hecho No te voy a dejar La pantalla Así Está como ¿Dónde está mi ¿Dónde está el otro? Es que no veo al otro rival Aquí El rosa es el jugador 1 Y el amarillo Es el jugador 2 ¿El amarillo? Ocreo Vale Vamos 2-1 Y ahora te hay que hacer El desempate Entonces Este por ejemplo Si me dispara Le quita la Y va diciendo Go Vete a la derecha Es muy sencillo El juego Pero es Ya os digo Para jugar Uno contra otro Esto es para hacer Un rey de pista El típico rey de pista En campeonato Vale Voy a escoger otro Vale Pulsando Backs Vamos a escoger Otro Otro mundillo Este No Este está en Minas Tiene pinta interesante Vamos a probar Wow Este de la segunda guerra mundial Este de las ballenas ¿No? El cementerio de ballenas Para cada escenario Hay una banda sonora Esto es brutal Sabéis Este juego Hubiese sido Genial Que hubiesen hecho Pues Opción de jugar Contra la máquina Para poder entrenar Con distintos niveles De dificultad Y ir pasando Cada uno De los escenarios Y que si Si por ejemplo Se da la casualidad De que Ganas Que haya distintos rivales No se Ideas Que hubiesen dado Mucho más juego Obviamente Pero es que En el poco tiempo Que lo han desarrollado Es un juego excelente Es decir Porque normalmente Pensar que un juego Es algo muy Muy difícil De hacer Y lleva Pues De meses Lo más normal Es que lleve años Un juego bueno Llega años Estamos usando un juego Indie Que hicieron Estos chicos En cuestión de Creo que dos meses O una cosa así Entonces Dedicarle tiempo A dejar A desarrollar estos juegos Pues Es una maravilla Otra cosa Que me hubiese encantado Ver Con todos estos escenarios Y todos estos personajes Que hay por aquí Como Cangrejo Minas Cadáveres De personas Que han fallecido En este especie Ballena O incluso Los mismos Caballitos de mar Hubiese sido genial Un shooter De sacar un spin-off De este juego Y sacar un shooter Pero entiendo Que ya un shooter Requiere mucho más tiempo Para desarrollarlo Claro Uff Como si hay 3-0 Oh pobre caballito Que se ha quedado aquí Este feliz Y este todo triste Me encanta Me encanta lo de las gambas Es que es un guiño El tener las gambas Y las gambas Como sabéis Representa el dash Que es correr más O correr menos Voy a escoger otro escenario ¿Vale? Vamos a grabar tu menú Vamos a grabar tu menú Vamos a ver Recordad que estoy jugando Con el 8-bitdo Vamos a coger este de aquí El de la segunda guerra mundial Seguro que aquí hay Unas cuantas minas Que nos totalizan Hay una dinamita ¿Qué es esto? Hostia ¿Qué pasa si me acerco? Con el dash Con el dash te pueden robar Es decir El dash tiene límites Yo si le doy Pumba Te robo la burbuja Y ya tiro para adelante Aquí hay radiación Dios mío Qué miedo Qué miedo el escenario Me encantan los cangrejitos estos Son de coña Fuera Fuera Hostia Te los puedes cargar Con los disparos Por cierto Los disparos No sé si os habéis fijado Que los disparos son A ver Sí Los disparos Son medusas Qué bueno Qué bueno este juego Es que los escenarios Son preciosos Maldita hélice Fuera Fuera Es que estoy jugando Con el mando El mando lo configura Con el jugador 2 Y jugando yo solo Bueno pues Como que pierde un poco La gracia Lo ideal es aquí Jugar con vuestros amigos Venga Vamos a ver Los cadáveres por ahí Este es el escenario tétrico Qué bueno las hélices del avión Qué bueno el avión Es que es Es barato A los que os encanta bucear Descubrir el fondo marino Joder La verdad es que es un juego A los amantes de los videojuegos Como yo Y que siempre habéis querido Pues a lo mejor Desarrollar vuestro jueguecillo Y tal Pues que se va Y que no hay que irse Tan lejos Y que hoy en día Gracias al avance A las nuevas tecnologías A los nuevos motores gráficos A las nuevas herramientas De diseño A los nuevos tutoriales Que hay en internet Se pueden hacer Auténticas virguerías Con un equipo indie Que Que vamos Que sería Pues la envidia De grandes desarrolladores De juegos Incluso De grandes compañías Pues que Hoy en día Los indies Están haciendo juegazos Este me mola Los cocos ahí Ostras Las Qué bueno las Las canciones Todo un tiempo Ostras Pues que además Es mi minishooter Porque me puedo cargar Aquí los cangrejos Molaría Molaría un tema Es Puntuación Es decir No solo que sean goles Sino que Pues Por Por tiempo Que haya un contador de tiempo A ver cuánto dura Cada una de las partidas Aquí un contador de tiempo Que Cada uno de los jugadores Tenga una puntuación Pues Oye He disparado aquí A este A estas medusas Me las he cargado Vale Y eso ya me de puntos Por cada una O que Me cargo aquí El pececito O el cangrejo Y que me de puntos Pues que también También se tenga en cuenta Una puntuación Por cada jugador Me encanta el go Que es aquí Las cañas de pesca No estoy jugando solo Obviamente Estos trampa Pues este es el juego De Seabubble Aquí tenemos El juego El mapeo Recordar que Bueno Lo ideal obviamente Es jugar en el mando Que Vamos Es un juego super sencillo Para jugar Entre dos amigos Entre la familia O entre un montón O entre un montón De amigos Para hacer una liguilla Y aquí os lo presento Os dejaré En la descripción El enlace De las descargas Del juego El juego Es un indie Que está en la plataforma Itzy Y creo que cuesta Unos tres dólares Está tirado a precio La verdad Para un juego Para entretenerse Entre los amigos Es muy aditivo Para un juego En típicas partidas En los bares Un juego Una competición Pequeña eSports Pues la verdad Es que da Tapa mucho juego Tiene aquí Varios escenarios No sé si tiene Escenarios ocultos O si sacarán Actualizaciones Con más Con más escenarios Y lo que viene Pues me ha gustado mucho Entonces Os animo a que lo probéis Y que echéis una partida Con vuestros amigos Y nada chicos Yo me sigo aquí Jugando yo solo Con En el Barco Con el pecio Barco pirata A ver si encuentro un tesoro Hasta luego Eh